Sobre los libros que quieren imponer de parte del gobierno federal, los libros para los niños desde preescolar hasta secundaria. Ha habido un debate muy grande, un análisis, un estudio, desde muchos puntos de vista. A mí me ha dado gusto que la gobernadora se ha pronunciado ya. Nuestra gobernadora dijo, no los vamos a distribuir, vamos a analizarlos, vamos a estudiarlos. Hay un problema de fondo muy fuerte, que sí tenemos que tener mucho cuidado, porque en el fondo de esta educación hay una tendencia marxista, ideológica, política, y hay muchas cosas que sí pueden desorientar a nuestros niños y adolescentes. A mí lo más difícil que se me hace es que quieren cancelar la conciencia de los niños, el aspecto ético de su vida, y también limitar mucho o cortar las libertades, la libertad. La educación tiene una finalidad. Cuando se nos educa, quieren que los niños, adolescentes, jóvenes, cualquier educando, crezca en libertad y en responsabilidad, y que sea capaz de transformar este mundo. Y esta educación nos priva de eso esencial que tiene la educación como objetivo específico. Pues tengamos un poquito de cuidado, pidamos también a Dios, esto hagan de cuenta que es una tormenta, es un viento, y que nos quieren hundir. Yo he estado muchas veces en Cuba, en Venezuela, y en Rusia también fui algunas veces, y veo cuál es el producto de un régimen con esta tendencia y con este tipo de situaciones. Quieren igualdad para todos, pero apagan todas las situaciones de superación personal, todos igualitos, menos el gobierno. Entonces, yo sí les pido que esto lo reflexionen, lo mediten, también instruyanse. Como es un tema central, importante, yo sí quiero hacerles conciencia. Si en un momento nos impusieran esos libros, yo les pediría mucho a los padres de familia, tener mucho cuidado y estar muy atentos para reforzar la educación en sus casas, para revisar con sus mismos niños sus tareas. Eso implicaría un trabajo más dedicado de parte de los papás. Por eso también, miren, hay otros movimientos que se han despertado. El Frente por la Familia, el Frente Nacional por la Familia, ellos invitan a participar en una marcha que va a ser de hoy en 8, el día 20 de agosto. A las 11 de la mañana están citando, en la esquina de las calles Cocío y Madero, aquí en el centro, y van a concluir aquí en la Plaza Patria. Si alguno de ustedes quiere participar, quiere solidarizarse en esa marcha, lo puede hacer. Los invitamos. Es un aviso que nos piden que demos en las misas. Bueno, pues, está la invitación. Al menos sepan, pidan mucho a Dios que nos abra los caminos que debemos de seguir y sobre todo en este campo educativo tan importante para nuestro país. Yo les decía, Aguascalientes tiene un nivel educativo muy alto en relación a otros estados. Ustedes tienen la dicha de tener buenos maestros. Aquí hay buenas escuelas de maestros que se han formado y que hay maestros por todas partes del estado. No podemos, los maestros no pueden permitir la imposición de este tipo de textos. Pero los maestros son los que tienen que salir también a flote y a la defensa. Bueno, la marcha será una marcha pacífica, simplemente una manifestación de decir no estamos de acuerdo y que se revisen, que se analicen. Si alguien puede, está invitado.